Por turismo se puede estar 90 días en un periodo de 180. Pasaporte en vigor. Casi todos los países piden que el pasaporte tenga al menos seis meses de vigor cuando vaya a ingresar al territorio. España pide que tenga al menos 90 días posteriores a la fecha prevista en que va a salir del territorio Schengen. Es decir, que si usted viene por un mes, el pasaporte le debe faltar para que expire mínimo cuatro meses. Billete de ida y de regreso. Seguro médico. El seguro médico debe tener una cobertura por el tiempo en que va a estar. Puede comprar un seguro médico de viaje o puede consultar en la póliza que tenga en su país de residencia si le cubre 90 días por turismo. Imprímala y tráigala consigo. Debe demostrar en dónde se va a alojar. Debe demostrar los medios económicos. En el 2023 los medios económicos son 108 euros por día y por persona. Si hay una estancia mínima que, por ejemplo, venga cinco días, independiente de eso, tiene que tener 973 euros como mínimo. En efectivo, con cheques o con tarjeta débito o crédito, pero tiene que venir sustentada con la libreta actualizada o con el extracto del banco. No sirven los extractos bajados de internet o las certificaciones bancarias. Si usted ha consumido los 90 días de turismo, no es correcto que salga a un tercer país e inmediatamente vuelva a ingresar. Usted debería esperar otros 90 días para entrar en la Unión Europea o en el territorio Schengen. Es posible que el funcionario de pasaportes no se cerciore de que usted infringió esa norma, pero si tiene la mala suerte que le hacen una revisión más rigurosa, se expone a que lo devuelvan al país del que venía. Ahora que comienza el buen tiempo en Europa, una recomendación es que vaya con suficiente antelación al aeropuerto y las conexiones que compre no las compre muy justas. En este momento se están recuperando los niveles de tráfico previos a la pandemia y se forman filas en los controles de pasaporte. En la actualidad no hay ningún tipo de control sanitario en España ni a la entrada ni a la salida. No hay ninguna nacionalidad que tenga que presentar en este momento ni carnet de vacunación ni PCR.